El secreto de la baba de caracol está en la alantoína, un componente generado por el organismo del caracol para lograr la reparación y regeneración de sus tejidos. Además tiene ácido glicólico que tiene un efecto de pilin natural, lo cual rejuvenece la piel y elimina las arrugas. Los estudios han comprobado que esta sustancia permite prevenir y eliminar arrugas, atenuar estrías, cicatrices de heridas o de enfermedades como la varicela y quemaduras de primer grado, quitar el acné, limpiar manchas producidas por el sol y cicatrizar córtex. La baba de caracol hace posible la regeneración de la piel, proteínas y vitaminas que enriquecen, dan suavidad y poseen un efecto antiinflamatorio. La baba de caracol posee antibióticos que combaten bacterias, colágeno y elastina, que son componentes del tejido conectivo de la piel y ácido glicólico, que posibilita la exfoliación o pilin. La baba de caracol tiene propiedades curativas extraordinarias, ya que es producida por el caracol para sanar sus tejidos y reparar su caparazón, cuando éste se rompe. Esas propiedades regenerativas han sido concentradas en el extracto de baba de caracol que cura el acné, elimina las arrugas, desvanece las cicatrices y rejuvenece la piel.